Por supuesto muy preocupados con relación a la nafta, recién hablaba con Pablo Galeano, él tuvo la suerte hace unos días de cargar, tiene el tanque con nafta, yo no tengo ni una gota y no sé cuándo cargaré, y bueno, así estamos muchísimos, realmente muy pero muy preocupados. Tenemos en línea Marisa Centenaro, presidenta de la Cámara de Exportadores de Combustibles del interior de Córdoba. Marisa, Gustavo Tubio te saluda, ¿cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, preocupado, che, ¿cuándo cargo? Yo también quisiera saber lo mismo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves todo este libro? Bueno, la situación es muy complicada, esto es un capítulo más de una historia que empezó hace ya mucho tiempo y que nosotros, los estacioneros, los autoconvocados del centro del país, como así también desde nuestra Cámara, de expendedores, se le hicimos saber al Gobierno Nacional, a los distintos actores de la esfera nacional, también a diputados, senadores, secretarios de combustible, de comercialización, etcétera, 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 que esta situación se le iba a dar en algún momento. Toda esta crisis se agrada, o sea, hay muchos motivos, digamos, como por ejemplo los que se han argumentado que es el exceso de consumo, que puede haber subido en algo, pero el exceso de consumo en vísperas del fin de semana largo, de las elecciones... Claro, porque esas son situaciones normales, Marisa, uno, digo, no estamos en guerra, viste, vos decís, no, tuvimos un tsunami, que bueno, pero digo, no pasó nada raro. Pero nosotros entendemos y venimos a vivir en esta situación desde el congelamiento de precios, que no es el primero el que se da en esta oportunidad. Ya venimos de otros congelamientos anteriores, incluso de gobiernos anteriores, que aplicaron la misma filosofía con el objetivo de controlar la inflación. Congelan el precio minorista, que es el de la estación de servicios, pero no el mayorista, que es desde donde se aprovisiona el agro, el transporte, la industria, etcétera. Entonces, hoy por hoy, ese canal ha quedado liberado y, curiosamente, tiene el precio más alto que las estaciones. Entonces, la demanda que se aprovisione en ese sector muta hacia las estaciones de servicios y terminan quebrando nuestros stocks de combustibles, porque no existe la posibilidad de abastecimiento. En principio, los de YPS, que están con un precio más barato que el resto de las banderas, o que de las blancas, inclusive, obviamente. Y luego, la demanda insatisfecha gira hacia las otras estaciones de servicios, que también terminamos quebrando los stocks. Entonces, el congelamiento para nosotros ha sido una medida poco feliz, porque lo único que ha hecho, o sea, el objetivo, que era controlar la inflación, no lo logró, y lo único que ha hecho ha sido estresar o dejar, digamos, totalmente extenuado el sector de las estaciones de servicios, que hoy están seriamente comprometidos en su operatividad. Porque, en realidad, a partir del congelamiento, en donde los márgenes quedan congelados, con ese pequeño margen de comercialización, debes afrontar o debemos afrontar todos los costos operativos. Ahora, yo te escucho, y me quedé con esto que decías al principio, ¿no? Desastres anunciados, previsibles. Sí. Y, bueno, y dejan que ocurra. Sí, por eso, yo creo que la Argentina se merece, de una buena vez, fijar una política energética a largo plazo. Y creo que es necesario, y lo venimos reclamando nosotros desde nuestro espacio, desde hace un montón de tiempo, generar una mesa de diálogo, en este caso, en esta materia, o sea, con todos los actores involucrados. El gobierno, las petroleras, las refinadoras, los transportistas, las estaciones de servicios, los consumidores y también los empleados, digamos, a través de sus gremios, ¿no? Entonces, yo creo que esto se merece una solución de fondo y definitiva. Ahora, vos fíjate, ¿no? Es de locos, lo que yo veo habitualmente, no es que a mí me cuentan, yo veo, porque recorro el país, ¿no? Vos te vas a Zárate y encontrás en Zárate, pero una infinidad de camiones que vienen del Uruguay o de distintos lugares a cargar nafta para llevársela, ¿no? Vas a Formosa y es impresionante, hay ciudades enteras que viven de la venta a Bolivia de combustible. Hemos llegado al despropósito de meter el combustible en grandes contenedores y los pasan clandestinamente por el río, al otro lado, por la frontera. Es algo de locos, ¿no? Nadie controla nada, a nadie le importa nada. Y después nosotros nos quedamos en nafta. Claro, yo creo que... Yo soy una humilde estacionera... No, 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 no te estoy echando ninguna culpa, Marisa, que te quede claro. Simplemente digo, de nada, protesto, viste, protesto, porque, qué sé yo, soy argentino. Pero digo, me gustaría que alguien controle algo. Yo creo que esta Argentina está, digamos, está viviendo un momento históricamente muy importante. Está en una disagra muy importante. En donde, la verdad, que si todo esto no sirve para generar, a lo mejor, una especie de revolución moral, me parece que estamos complicados. Todas estas cosas no deben pasar. O sea, yo propicio, digamos, la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios, no sé, la soberanía, en un montón de cuestiones. Entonces, yo lo que quisiera sería que la empatía, la responsabilidad, y bueno, y la verdad es que creo que es necesario a esta altura de los acontecimientos que cada uno, desde nuestro lugar, podamos honrar los cargos, los lugares o el trabajo que cada uno hace. ¿No? Sea muy importante o menos importante. Creo que la Argentina nos lo reclama y este es el momento. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Buen día, Matías Urtac, de este lado. Buen día, Matías, un gusto. Bien, igualmente. Como expendedora de combustible, ¿qué te dicen los proveedores? ¿Hay vistas a que esto se pueda resolver en las próximas horas o en estos días? Nosotros entendemos que por más que el combustible ingrese al país, ya existe, o sea, existe una imposibilidad física y logística de que esto se solucione de una manera definitiva y en forma inmediata. ¿Por qué? Porque las estaciones de servicio necesitamos, para poder operar, digamos, con regularidad y tranquilidad, necesitamos tener un cierto nivel de esto, que es el que uno vende, digamos, en sus negocios. Hoy por hoy, el combustible debe salir y debe desplazarse hacia, por todo, digamos, lo largo y lo ancho de todo el país. Entonces, la entrega de combustible en las estaciones va a ser dosificada. Entonces, tal vez, ese combustible no alcance para que lo mantengamos las 24 horas del día, los 30 días del mes. Entonces, posiblemente, se va a ir recuperando el nivel de stock del estacionero muy de poco. Entonces, creo que inmediatamente no va a tener respuesta a esto, no va a tener una solución. Dios mío. Marisa, gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Un gusto. Marisa Centenaro, Presidenta de la Cámara de Exportadores de Combustibles del Interior de la Provincia de Córdoba. Marisa Centenaro Gracias por ver el video.